Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Termina la espera, por fin, después de prácticamente tres años, arranca el juicio del siglo, así ya le están diciendo a este juicio, de Genaro García Luna, en donde se espera que aparezca todo tipo de revelaciones. Hoy por la mañana se reportó una fila interminable de personas buscando estar presentes justamente en este juicio. Una fila que le daba vuelta al edificio de la Corte, allá en los Estados Unidos. Además, también se reporta ya la presencia de García Luna, que se identifica con un pelo todavía más canoso y un poco más acabado, vestido de azul como se había anticipado y va a estar presente en esta corte el día de hoy. Y después de esto, las revelaciones, los testigos que ya también se esperan se den a conocer el día de hoy, algunos y en este transcurso de los próximos días, los demás. Y sobre todo también nombres de periodistas, nombres de funcionarios que apoyaron a García Luna con contratos, con información que también entregó el Gobierno de México y en medio de todo esto. Ahí justamente en el centro del huracán, el expresidente Felipe Calderón, de quien todo el mundo se está acordando también el día de hoy, al inicio de este juicio de su exsecretario de Seguridad. De esto vamos a hablar el día de hoy, cómo está el ambiente en Nueva York, qué es lo que se reporta ya en este proceso que ya inició en la primera etapa, que es la selección del jurado, para posteriormente arrancar con los alegatos de los abogados. Así que hacemos un corte para poder tener algo de información. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar entonces con lo que se va a dar el día de hoy, qué es lo que está registrándose en el transcurso de esta mañana y básicamente, por decirlo así, la agenda de este inicio de proceso de García Luna, que va a iniciar con la elección de un jurado que será completamente anónimo. La jueza Peggy Cuo, de la Corte Federal del Distrito Este, decidirá este martes la audiencia para la selección final de estos 12 miembros del jurado en el juicio de García Luna. Será una juez distinta a la que se encargue ya de llevar el proceso, que será Brian Cogan. Así se llama el juez. Los jurados permanecerán en el anonimato. No serán vistos por el público en general y estarán bajo protección del Servicio de Aguaciles de los Estados Unidos durante todo el tiempo que tome el juicio, que puede tardar varias semanas. El 9 de enero, hace una semana, un total de 400 posibles integrantes del jurado completaron cuestionarios anónimos en esta Corte de Nueva York, la mitad por la mañana, la mitad por la tarde, sin que fuera necesaria en aquel entonces, en aquel momento, la presencia de la Fiscalía o la defensa de Genaro García Luna. Posteriormente a este inicio, esta fue la parte inicial, se fue depurando la lista hasta llegar ya a 24 y de los cuales serán escogidos 12, que son los que estarán ya en este juicio y de los cuales nadie los va a poder ver. Nadie va a saber quiénes son, sobre todo para resguardar su seguridad, además de tener esta protección del gobierno de los Estados Unidos. Ahora, vamos con lo que ha trascendido en redes sociales, información también de mexicanos que están allá. en el lugar de los hechos. Uno de ellos a través de esta cuenta de Morena en Nueva York, en donde pues están ahí, dicen al lado, a un costado del edificio de la Corte y donde toman el video de este camión, justamente en donde se trasladan justamente a los detenidos y miren lo que ellos reportan el día de hoy. Ahí va García Luna para la Corte de Nueva York, aquí en Brooklyn. Ahí lo llevan por ahí García Luna. Y sigues tú, Felipe Calderón. Y sigues tú, Felipe Calderón, que repito, ese es uno de los nombres que se van a repetir también mucho el día de hoy en las redes sociales a la par del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Sin embargo, lo impresionante también es la conmoción que se generó a las afueras de la Corte. La gran cantidad de personas que se dieron cita el día de hoy para estar presentes en este juicio, lo cual también revela lo que representa en cuanto a la información que va a surgir de este juicio y sobre todo a los personajes de las altas esferas políticas involucradas, particularmente en México, porque bueno, evidentemente allá en Estados Unidos van a resguardarse algunos nombres, pero acá en México, acá en México sí van a salir varios de ellos. Lo que reportan también los mexicanos allá en Nueva York es esto, la tremenda fila que le daba vuelta al edificio, a este grandísimo edificio de la Corte en el este de Nueva York. Miren nada más. A ver, acá tenemos su audiencia Genaro García Luna donde voy a compartirles un poquito todo lo que en esta mañana se está viviendo. Pues ya hay aquí varios medios, comunicación, allá hay una tremenda línea que le da la vuelta de personas que quieren entrar, están interesadas en ver este proceso, en ver este juicio, el inicio de un juicio de un hombre que pues ha sido pues para nosotros los mexicanos han traído mucho, mucho dolor a nuestro país, a nuestra gente, pues estaremos aquí haciendo unas transmisiones más tarde y pues esta es toda la gente que está interesada que quiere seguir, darle seguimiento a este juicio, un juicio de una persona pues todo el mundo sabe que son criminales, son corruptos y aquí es a donde también la mayoría de mexicanos opinamos que Felipe Calderón es el jefe de toda esta desgracia que pasó cuando él fue el presidente y él era el jefe, era el dueño, entonces él es el que debería estar aquí en este momento y pues así como García Luna y hay muchos, hay muchos México desafortunadamente se tiene que decir aunque pues no suene bonito pero México es una cuna de políticos de corruptos entonces esta es lo que se está viviendo en este momento toda esta gente le da vuelta al bloque y llega allá al fin y aquí vuelve a regresar por los dos lados ahí pues así la fila así la fila para entrar a la sala de la corte en este juicio de Genaro García Luna un gran grandísimo interés una grandísima expectativa y bueno lo que se reporta es que en estas salas caen aproximadamente 100 personas no más lo que iban a hacer lo que se estaba pensando programando también por las autoridades allá en Nueva York es que una vez que se llenara la sala iban a abrir otra acomodar a otras 100 personas para que ya de esta manera pues a través de una pantalla pudieran ellos presenciar el juicio una vez que se llenara se iba a ir otra abrir otra y así ¿no? a ver quién sabe cuántas se van a abrir hasta el final pero esto es parte de lo que también se reporta el día de hoy por la mañana este grandísimo interés similar al de juicio del Guzmán hace ya poco más de un año y bueno lo que se reporta a mediados de la mañana es cómo va este proceso inicial en la selección del jurado repito y después se tiene contemplado que se den los alegatos iniciales ya con este jurado escogido finalmente para este proceso legal quien se ha dedicado a informar y maneja siempre los detalles porque está ahí presente es justamente este reportero Keegan Hamilton quien reporta que está desde las 6 de la mañana para estar ahí en los primeros lugares de esta fila porque bueno pues ya vimos que pues sí había mucho interés de estar ahí señala Keegan Hamilton en el descanso para el almuerzo están pues allá en el lunch en los Estados Unidos en este proceso de selección del jurado en su mayoría sin incidentes hasta ahora solo mucha gente tratando de encontrar excusas para evitar el juicio de 8 semanas que eso es lo que se tiene calculado va a durar aproximadamente 2 meses de lunes a jueves serían las audiencias varias personas han expresado su escepticismo sobre los testigos que cooperan dicen algunos pensé que podrían mentir para obtener una sentencia menor lo cual sería un punto a favor de Genaro García Luna porque bueno aquí lo que va a buscar la defensa es tratar de desacreditar estos testimonios Genaro García Luna está presente en la sala y aquí esto es lo interesante vestido con traje de chaqueta azul marino y corbata gris se ve mayor pues se ve más acabado y su cabello es más gris que en las fotos con el ceño fruncido y pesado se inclinó para susurrar algo a sus abogados un par de veces de lo contrario en su mayoría inexpresivo es lo que reporta Keegan Hamilton que tiene ya una imagen ya vio pues el a Genaro García Luna al igual que en el juicio de Guzmán este jurado será anónimo y parcialmente aislado desafortunadamente a los medios de comunicación no se les permite ingresar a la sala del tribunal durante la selección del jurado todos los reporteros se están viendo en un circuito cerrado de televisión desde una sala del tribunal al final del pasillo algunas personas han expresado su preocupación por estar involucradas en un juicio relacionado con estos grupos lo que se dijo una de ellas sobre las personas involucradas lo encuentro muy alarmante fue uno de los testimonios del jurado es muy intimidante dijo otro quien se soltó sorprendido cuando escuchó que Genaro García Luna estaba en la sala del tribunal ahí mismo junto con estos miembros del jurado que están siendo seleccionados en estos momentos en la corte de Nueva York y así estará avanzando este proceso ya prácticamente se fue media mañana ya están en la hora de lunch después de este receso continuará todavía aún más y probablemente por la tarde termine ya esta parte para posteriormente como se adelantó se puedan dar los alegatos iniciales entiendo yo si este proceso se extiende demasiado bueno los alegatos serán ya el día de mañana finalmente ante el juez Ryan Cogan y de esta manera ya empezar con el verdadero show con las revelaciones con los testimonios con los datos presentados ya por el gobierno de los Estados Unidos y los testigos que estarán participando ahora que es lo que eventualmente va a salir y esto es lo importante también de lo que ha trascendido y ha revelado por ejemplo desde el gobierno de México Santiago Nieto adelantando que parte de los datos que ya tiene la fiscalía y que pueden aparecer en este juicio son los contratos que tenía en México Genaro García Luna esto lo dijo en su calidad de extitular de la UIF ya que él Santiago Nieto entregó información que prueba estos contubernios de García Luna con funcionarios de nivel federal y estatal valuados en millones de dólares estos datos los entregó a los cristales además de la denuncia que también se presentó en Florida por un desvío de 250 millones de dólares que está en activos de García Luna y sus socios Mauricio y Alexis Weinberg que es también lo que se ha venido denunciando sobre este exitoso periodo para García Luna en términos financieros una vez que dejó de ser secretario de seguridad pública y se mudó a Estados Unidos dijo Santiago Nieto yo creo que van a salir los nombres prefiero nadar los nombres pero sí los nombres de las personas que celebraron los contratos en el gobierno federal y en el gobierno de la Ciudad de México con las empresas de García Luna recordó también que una de estas empresas que es Numbap que ya había sido denunciado se estableció en 2011 casi al final del sexenio de Peña Nieto y en los últimos años del sexenio de Calderón y toda la administración de Peña Nieto recibió contratos que llegan alrededor de 2.600 millones de pesos ese es el nivel de ingresos que tenía Genaro García Luna ya dejando de ser secretario de seguridad pública o básicamente en el tramo final también desde que estaba terminando Felipe Calderón también tienen otra lista de contratos por 77 millones de dólares que iban desde defensa seguridad temas vinculados con los centros de readaptación social y de ahí empezaron ellos a arrastrar el dinero con empresas que iban hacia Panamá o que estaban asentadas en Panamá que es parte de lo que tiene ya de información el gobierno de México y que fue entregado también a los fiscales ahora con toda esta información que tiene ya el gobierno de Estados Unidos Genaro García Luna no quiere que le toquen este dinero que le toquen esa lana porque si bien bueno aquí está la corrupción política eso es indudable también está desvinculado por decirlo así de las acusaciones en Estados Unidos porque allá lo acusan de recibir dinero de estos grupos para protegerlos en sus actividades de tráfico de sustancias esa es la acusación central no está vinculado a la corrupción política sin embargo esto se va a utilizar para fortalecer esta acusación y como está así este escenario allá en Nueva York la defensa de García Luna pidió que se bloquee esta información sobre su riqueza sobre sus ingresos sobre sus ganancias sobre sus negocios como exsecretario de seguridad la defensa argumentó que el gobierno estadounidense no puede establecer una conexión entre los presuntos sobornos que recibió cuando era funcionario y la acumulación de la riqueza una vez que dejó la función pública todo esto pues que entregó Santiago Nieto que si les movió el tapete los abogados plantearon que después del 2012 García Luna se mudó a Miami donde junto con sus socios estableció un negocio que ofrecía asesoría de seguridad a compañías y gobiernos extranjeros uno de ellos o sea o básicamente el gobierno de México sería el gobierno extranjero al que se refiere lo que dicen sus abogados es que una vez que se convirtió en ciudadano privado se ganó con el sudor de su frente miren nada más que chambiador los millones de dólares que posee dando asesoría en materia de seguridad entonces también ya este tema se convierte en un asunto importante para la defensa de García Luna la información que presenta Santiago Nieto y en medio de todo esto ya empieza a aparecer también Felipe Calderón que repito es distinto a las acusaciones que tiene la fiscalía de los Estados Unidos porque eso está vinculado con su trabajo como funcionario esto es como exfuncionario y es que como expresidente también a Calderón le han sacado sus trapitos al sol se revela también la fortuna millonaria que el propio Calderón tiene en estos paraísos fiscales siendo expresidente durante los mismos años en los que Genaro García Luna cobró miles de millones de pesos a los gobiernos en nuestro país el expresidente tiene una relación financiera con esta sociedad anónima Icue Iberoamérica que fue constituida el 19 de julio del 2012 también en Panamá y con sede en Colombia pues en los mismos paraísos fiscales que Genaro García Luna se refiere también que recibió transferencias eso es lo que reportan a través de Contralínea de un millón seiscientos cincuenta mil pesos de otra organización de otra C Libertad y Responsabilidad Democrática que constituyó Margarita Zavala reportando ingresos al fisco por ochenta y siete millones de pesos entre dos mil diecisiete trece y dos mil diecisiete y si uno fuera muy mal pensado y miren que aquí lo somos uno diría que durante los negocios que hizo Felipe Calderón como presidente y movió el dinero por el mundo lo sacan del país lo empieza a mover a través de estos paraísos fiscales y empieza a utilizar estas ACs para recibir estos recursos ¿por qué? porque estas ACs prácticamente no pagan impuestos reciben el dinero de regreso con estas ACs que constituyen él y Margarita Zavala y reciben estas transferencias también de estas organizaciones de estas asociaciones civiles y de esta manera también pues siguen ellos manteniendo su estilo de vida con una jugosísima cantidad de ingresos que quién sabe de dónde lo sacó cuando menos García Luna dicen tiene estos contratos con los gobiernos federales ¿qué rayos hizo Felipe Calderón? siendo expresidente para ganar esto cien prácticamente cien millones de pesos entre dos mil trece y dos mil diecisiete es muchísimo muchísisísimo dinero también esto en el sexenio de Peña Nieto ahora además de esto pues evidentemente está la otra parte que también es mucho muy importante que es la parte medular de la Fiscalía de Estados Unidos que es justamente los vínculos de García Luna con estos grupos y se refiere y lo que ha trascendido y vamos a ver si se confirma es que habrá cinco testigos claves que estarían hablando en este juicio en la Corte de Nueva York ¿quiénes serían estos cinco testigos claves líderes de estos grupos detenidos y que llegaron a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos uno de ellos el rey Zambada que es el hermano del Mayo quien fue ya detenido y que bueno él incluso fue uno de los testigos claves en el juicio de Guzmán y este en sus testimonios involucró directamente a Genaro García Luna en las operaciones de este mismo grupo asegurando que le habría pagado directamente a él varios millones de dólares este es un testimonio que sí efectivamente se dio en aquel momento donde se empieza a embarrar el nombre de García Luna y ahora que está detenido y ahora él enfrenta este juicio pues evidentemente él va a mantener este testimonio que es lo que se espera que aparezca allá ahora nuevamente se repita pues en la Corte de Nueva York otro es la Barbie que la Barbie que se mencionó hace algunas semanas dejó de estar en los registros penitenciarios de los Estados Unidos por lo que se presume logró su libertad para ser un testigo protegido y si eso efectivamente se reportó que ya no estaba en custodia ¿no? de los centros de detención entonces pues si ya no está custodiado por ellos se mencionó eventualmente está con los alguaciles federales para ser presentado ante este juicio vamos a ver si esto efectivamente está así Iván Reyes la reina excomandante de la policía que también aceptó recibir estos sobornos por parte de estos grupos actualmente está detenido también en los Estados Unidos y podría pues llegar también a este a esta negociación con el gobierno de aquel país también el grande Sergio Enrique Villarreal quien fue borrado de la lista negra de los más buscados por las autoridades que pues esto da a entender que eventualmente pues igual ya con esto se alcanzó una negociación repito todo esto es trascendido ya lo veremos en los próximos días en los próximos dos meses y también Gerardo Álvarez El Indio que sería otra de las priezas clave para este juicio del exsecretario de seguridad son algunos de los nombres que están sonando y por último que de lo que también ha sonado en estos últimos días es que los fiscales de Nueva York adelantaron que van a estar también sacando a relucir a los otros cómplices García Luna los cómplices en los medios de comunicación que eso es lo que también ha circulado los fiscales prometieron dar a conocer en este juicio el nombre de los periodistas mexicanos que recibían dinero del propio García Luna y evidentemente se estaría pensando ¿no? que el dinero que recibía que entregaba García Luna era el que recibía en estos pagos que son los que están siendo señalados por los Estados Unidos lo que prometieron los fiscales dice Jesús Esquivel este reportero es que en el juicio darán a conocer el nombre de estos periodistas mexicanos que en el sexenio de Calderón recibieron este dinero para que no se reportaba lo que se mencionaba la presunta colusión los pactos pues que tenía él y otros funcionarios con este grupo particularmente el de Guzmán y bueno pues esa sería la otra parte ¿no? ese sería el otro pues el otro punto importante de todo esto también toda esta estrategia mediática acuérdense ustedes que también durante el gobierno de Calderón se hizo un pacto para dejar de hablar de la violencia en el país bueno pues vamos a ver quienes de este pacto eran pagados por Genaro García Luna entonces vemos cómo van a salir varios nombres varios embarrados varios involucrados directamente o indirectamente y todo eso inicia el día de hoy y por eso se entiende también este grandísimo interés que se está dando allá en las afueras en la corte de Nueva York para escuchar toda esta información ahora el presidente ha estado hablando sobre este asunto en los últimos meses al igual que también millones de mexicanos que ahora van a estar muy atentos a este juicio y bueno lo que mencionó de lo más reciente hace algunas semanas pues es esto sobre el tema de los testimonios sobre el caso de Felipe Calderón sobre los nombres porque lo que estamos esperando son nombres así como sucedió en el juicio de Guzmán hace ya algunos meses esto mencionó el presidente vamos a retomar lo que dijo han estado saliendo testimonios de testigos que han declarado contra García Luna pero involucran a Calderón entonces ¿cómo le van a hacer en ese juicio en Estados Unidos? por eso entiendo sus preocupaciones y la gente que está ahí involucrada que participaron de todos los sectores hay muchas interrogantes pero además de tenerlo como un profesional un héroe ahora todas las declaraciones en su contra muy fuertes recibiendo dinero pero señalando que parte de ese dinero iba a los pinos entonces ¿cómo va a ser el juicio? Pues es lo que señaló el presidente López Obrador embarrado Felipe Calderón ya estamos viendo también todo lo que puede aparecer en este proceso legal en estas audiencias que inician ya prácticamente el día de hoy y estarán realizándose repito de lunes a jueves durante los próximos dos meses aproximadamente y así las cosas en este primer corte en este primer balance en este arranque del juicio del siglo de Genaro García Luna yo con esto termino les agradezco que me hayan acompañado en la emisión si les gustó el video les invito que se suscriban al canal también les agradezco mucho el like y les invito que sigan pendientes de los próximos videos y nos vemos a la próxima con mucha más información gracias 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 Gracias.